Hoy jueves, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvieron una conversación telefónica. El mandatario mexicano informó que el propio Biden fue quien solicitó esta comunicación a través de X, antes Twitter, el presidente estadounidense. Dijo que hablaron de migración y que se necesitan urgentemente, dice su tuit, más acciones para reabrir los principales puertos de entrada, puertos clave a través de la frontera compartida. La Casa Blanca informó que una delegación de funcionarios viajará a México para hablar de seguridad fronteriza y justamente de migración. El presidente Biden le pidió al secretario de Estado, Tony Blinken, al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Lee Sherwood Randall, que viajaran a México los días que vienen a reunirse con el presidente López Obrador y su equipo para hablar de más medidas que puedan emprender juntos para abordar las actuales dificultades en la frontera. El punto focal de hoy fue realmente el flujo migratorio y la presión que se está ejerciendo sobre la frontera sur. Estamos viendo niveles inauditos de gente. Hay más gente en movimiento en este hemisferio que desde la Segunda Guerra Mundial. Esto en el contexto de la crisis humanitaria que se vive en la frontera por la llegada de migrantes. Gracias. 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 Gracias.